y y y y super y y y y y Super, tíbeee, du-te la loc, bravo, bravo, tíbeee, du-te la locul tão, super, foarte bine, foarte bine, tíbeee, hai să alternam, tíbeee, pute-te la fish di, bravo, azteapta, bravo, hai la loc, hai bine aici, la loc, píne robuța, bravo, așa, tíbeee, hai să la loc, haide, la loc, píne robuța, bravo, ¡Bravo! ¡Super! ¡Super! ¡Bravo! ¡Piper! ¡Super! 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 ¡Esteapta! ¡Foarte bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¿Ai vayas? ¡Ai văzut ce simplu e! ¡Incet! ¡Preci! ¡Sez! ¡Sez! ¡Asteapta! ¡Bravo! ¡Preci! ¡Preci! ¡Bravo! ¡Preci! ¡Bravo! ¡Sez! ¡Bravo! ¡Hai! ¡La loc! ¡Asteapta! ¡Super! ¡Bien! 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 ¡Hai! ¡Ute la loc! ¡Asteapta! ¡Asteapta! ¡Super! ... Și aici! ¡Super! ¡Ascteapta! ¡Bien! ¡Spruna! ¡Tec! ¡Pasta! ¡Spruna! ¡Tuper! ¡ Explorer! ¡Spruna! Una, una, una. Dici. Status. Mira. Este� incidence. Y cambiándose. Tici, tirándose, tirándose. Laная. Luna, Luce, Luce. Luna, Luce. ¡Gracias por ver el video!